¿Está bien me has convencido? ¿Cuánto he hecho hoy contigo? ¿Se acabó el estar jodido? ¡Vamos a temblar! ¡Vamos a temblar! ¡Vamos a temblar! ¡Vamos a temblar! ¡No hay pasado ni futuro! ¡Ni preguntas sin sentido! ¡Vamos a temblar! Vamos a temblar En el valle Este valle Esperaré Bueno, el grupo mola más Pero bueno, con un euro Un euro Esa me la excusa ¿Verdad? 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 ¿Verdad?